Yo tengo una gran expectativa con esta enseñanza en este día Porque de manera personal no siempre cuando hago la enseñanza Yo soy tocado en el momento de hacer la enseñanza Porque muchas veces la enseñanza sale de manera sistemática Tengo la información de la paracha, miro el video del año pasado Saco la información que de pronto puede servir en este año Y simplemente comparto una enseñanza Pero pocas veces me quebranto cuando la estoy haciendo Y cuando yo me quebranto es porque si el Señor me está mostrando a mí algo grande Es porque el Señor quiere hacer algo grande Y hoy pasó eso Creo que hoy vamos, se lo dije en el Javdalá A arrebatar una bendición preciosa Hoy empieza un nuevo ciclo Y creo y estoy convencido De que van a haber cosas grandes y maravillosas para su vida En estos nuevos 12 meses Dios es un Dios cíclico La Torah es una información cíclica Y todo va repetido de manera cíclica Por eso estableció los astros Los Moed Para que cíclicamente se vayan estableciendo Todas estas bendiciones de parte del Eterno No les voy a dar el nombre de la enseñanza el día de hoy Porque el nombre es resultado de la enseñanza Se las doy al final La paracha se llama Tasería Que quiere decir Ella concibe Ella concibe Eso quiere decir la palabra Tasería Y tiene que ver con la simiente que se deposita en una mujer La simiente de vida para traer vida a otro ser Y antes de empezar a compartir la palabra Le pido al Eterno que usted reciba En el Espíritu lo que yo recibí en el Espíritu Porque sé que va a ser algo impactante hoy Lo que les tengo que decir Quizás el que vea este video En algún tiempo en la internet Se vaya a burlar de mí Por lo que me voy a atrever a decir Pero lo que voy a decir Está escrito en la palabra Y está escrito en la Torah Y cuando yo lo pude percibir de esa manera Mi corazón se hinchó en el pecho Y decía Guau Padre lo que nos has dado Lo que nos has entregado Pongámonos de pie Y vamos a pedirle al Espíritu Que abra nuestra mente y nuestro corazón Porque estamos agradecidos de su Torah Barujata Yahweh Eloheinu mele ja'olam Asher bajar banu mikor Ja'amim banatam lanu El torató Barujata Yahweh Noten a Torah Amén Bendito eres tú Yahweh Eterno nuestro Rey Elohim Soberano del universo Que nos has escogido Entre todas las naciones Y nos has entregado a tu Torah Bendito eres tú Yahweh Dador de la Torah Amén Abre nuestra mente en este día Padre eterno Para que recibamos tu palabra Y tu bendición En el nombre de Yeshua Amén Y Amén Amén Baruj HaShem Esta voz preciosa Son solamente dos capítulos Esta paracha Dos Pero en esta paracha Se toman cuatro temas Bien importantes Primero Que es la concepción de un bebé El momento de la concepción Es una cosa Y que es el alumbramiento La concepción Ocurre 38 semanas Antes del alumbramiento 266 días Está diseñado el feto Para que esté en el vientre De una mujer Esos son dos temas iniciales Que toca Y un tercer tema Que tiene que ver Con el alumbramiento Y es la purificación respectiva Que debe recibir la mujer Cuando da a luz Y el cuarto tema De esta paracha Es la lepra Y su tratamiento Entonces Usted quiere tener Una buena información De estos capítulos Que son todos capítulos De purificación Para el pueblo de Dios Vea la enseñanza Del año pasado De la paracha 27 Que tiene que ver Con todo lo que es La parte sexual De las familias En el momento De concebir a los hijos Está hecha Esa paracha Gráficamente El que tenga La oportunidad De verla Va a ser muy edificado Este año Voy a hablar Exclusivamente De la concepción Y el alumbramiento De la mujer En el ámbito profético Que nos ataña A nosotros hoy Y como la próxima semana En la paracha Se empieza a hablar De la lepra Pues entonces Hablamos acerca De la lepra La próxima semana Pero cuando hablamos De lepra Tenemos que hablar De la shonjara De la mala lengua Ese es el concepto espiritual De tener lepra espiritual Hablar mal La otra semana Vamos a hablar De ese tema Entonces hoy Nos vamos a dedicar A ese concepto Por eso los invito A que rescaten La información valiosa Que hay en la paracha Del año pasado Lo delicado Que es El momento De la concepción De una criatura Todo lo que Espiritualmente Se mueve De acuerdo A la postura Física Y emocional De la persona En el momento Que tiene una relación Sexual Y queda en embarazo La mujer Lo que esté viviéndose En ese momento En el ámbito Emocional Y espiritual Y a un físico Queda heredado En ese efecto Todo eso está En ese video Y sería de mucha bendición Que usted lo pudiera ver Este día Le quiero pedir Al Ruba Jacobés Que inspire Mis palabras Y unja Este lugar De forma poderosa Con su presencia Que cuando yo Declare La palabra De este día Se cumpla Lo que dice La escritura Que es como Espada de doble filo Que penetre Hasta el tuétano De los huesos Que la palabra Penetre En sus vidas Que hoy Pase algo Soberanamente Grande en su vida Porque usted Se va a ir hoy Con un regalo Precioso De lo que El eterno Le pido Le pido Al eterno Que usted Tome hoy Pensamiento Profético No es lo mismo Estudiar De manera Literal A escuchar La palabra De Dios Y saberla Proyectar Al ámbito Profético Y decir Oh Esto quiere Decir aquello Oh Aquí se está Hablando De Y le pido Al Ruba Jacobés Que le dé Ese pensamiento Profético Y que el mensaje De hoy Sea influido A través De la verdad Del Ruba La información De hoy Quiero que sepas Que te atañe Te involucra Abarca tu vida Comprende tu vida Y eso Te hace parte Del evento Más poderoso De la humanidad Hay algo Que hoy Se tiene que predicar Acerca de una Concepción Y un nacimiento Que te involucra A ti Y es poderosísimo Lo que el Eterno Tiene para nosotros En este día Yo estoy expectante De lo que El Eterno A mi me mostró Hoy Usted sabe Y yo lo sé Y por eso Podemos declararlo Con toda certeza Y reconocer Que Yeshua Hamashia Es el único Protagonista Y quien se lleva Toda la gloria Y la honra En esta historia Son los primeros Que tenemos que reconocer Y así lo declaramos Es Yeshua El centro De nuestra Fe Y de lo que nosotros Hemos decidido creer El es el centro El que se aleje De ese centro Va a tener Ligeros tropiezos Personajes de la historia De hoy Solamente dos personajes La mujer Y un niño Esos son los personajes De hoy La mujer Y un niño Y vamos a hablar De cada uno De esos personajes Aparte de eso La mujer Y el niño Lo vamos a estudiar Bajo situaciones Interesantes Primero Un acto De amor Y lo segundo Un nacimiento glorioso Entonces Vamos a hablar De la mujer Y un acto De amor Y vamos a hablar De un niño Y un nacimiento Glorioso Eso es lo que envuelve Lo que el eterno Hoy puso en mi corazón Y que quiero que La La palabra de hoy Y lo que vamos a hacer hoy Nos saque de este lugar Edificados Para vivir un ciclo De doce meses Lleno de la bendición Del eterno Lleno de la bendición Del eterno Los cambios Que el eterno hace Son graduales Los cambios Que el eterno hace Son Con propósito Pero recuerde Que siempre son cíclicos Entonces Preocupémonos Por el ciclo Que el eterno Está empezando hoy Un ciclo De doce meses Llenos del potencial De la bendición Del eterno El otro ciclo Veremos el eterno Como nos Mueve O de que manera Nos presenta El nuevo tiempo A vivir Antes de comenzar A leer el primer Versículo Es importante Es importante Rescatar La palabra Instrucción Y lo que vamos A leer De la Torah Para que podamos Comprender Las instrucciones Que el eterno Da Acerca De ese Alumbramiento Acerca De esa Concepción Y de la Nueva vida Porque Todo en la Torah Está establecido La importancia De que la mujer Esté preparada De forma correcta Para la concepción Y que Esté con el Valor correcto Para la concepción De sus hijos Y que obedezca Después del nacimiento De la criatura Las instrucciones Que Dios estableció Para esa nueva vida Porque eso va a traer Gran bendición Pero comencemos Con la escritura Levíticos 12.2 Háblale Así al pueblo Y israelita Cuando una mujer Conciba Y dé a luz Un hijo varón Quedará impura Por siete días Quedará Impura Como en el tiempo De su indisposición Menstrual Déjalo ahí hermano Primera información Cuando la mujer De a luz Un varoncito Son siete días De tamé Impureza De la mujer Ahora Por Torah Entendemos Que el concepto Impuro O inmundo Ya no es como Lo veíamos En el cristianismo Ay tan horrible Eso No no El término Impuro Inmundo Es una condición De tamé De separación Porque la palabra Tamé En hebreo Tiene que ver Con la raíz Alejar Y es que la mujer Se aleja De su hombre Por siete días Para intimar Con Dios Y para que Dios Le sane La herida interna O sea No es porque Se convirtió En un elemento Que fuchi Esa es la idea Esa es la idea Que nos vendieron En el cristianismo El tiempo tamé De impureza Es un tiempo Muy elevado De espiritualidad De la mujer Con su creador Amén Es la forma Correcta De verlo Y en el día Y en el día Sheminí Ese varoncito Establece un nuevo Comienzo de vida Porque Sheminí ¿Qué es? Octavo Octavo ¿Y qué se le hace al varón Al octavo día? La circuncisión Establece un nuevo Tiempo Para esa criatura Para el varón La circuncisión Establece un nuevo Tiempo Y luego viene La famosa dieta Que se cumple Con 33 días más Para estar los 40 días Alejada de La casa de Dios En el sentido Ritual Y No puede participar De las fiestas Porque está En ese proceso Ritual ¿Ok? Y si es hembra Lo que nace El doble Son 14 días De tamé Impureza Y 66 días Posteriores De dieta Para completar 80 días El pastor Pero porque no La montan tanto A las mujeres Volvemos a tener El pensamiento De Torah Elevado La Biblia Realmente No expresa Con claridad La Torah ¿Por qué duplica El tiempo En la mujer? Y hay muchos Midras Al respecto Pero lo único Que sabemos A través de Ese formato Que se conoce Como un hook ¿Qué es un hook? Un mandamiento En la Torah Que no tiene Explicación La Torah No explica Por qué Pero el valor De la mujer Es demasiado elevado En la Torah Y la mujer Y la mujer Necesita más Tiempo La niña Que nace Necesita más Tiempo Al lado De su madre Porque emocionalmente Necesita ser más Protegida Que el varón Todo eso Forma parte Del beneficio Que el eterno Que el eterno Ha establecido De eso Estudiaremos Más adelante Porque no quiero Que nosotros Nos involucremos En lo que Hoy no nos Ataña Quiero citar En el comentario De la paracha Lo que vemos Con respecto Al sentido Alegórico De lo que Representa La mujer En este pasaje Bíblico Y especialmente En el concepto De concebir La mujer Como tal Recibe Una información Que es Una simiente Del varón Ella la recibe Ella almacena Esa concepción Y la guarda En su vientre Por eso Es que esta paracha Habla de la mujer Como si fuese Un vaso Y efectivamente El ser humano Es un vaso Nosotros recibimos Pero la mujer Tiene una condición De vaso superior Porque ella Es la que recibe Engendra Almacena Crea Y trae la vida O sea Que el vaso De trabajo Que hace la mujer Es muy superior Al del hombre Pero todo ser humano Es un vaso Y la escritura De una forma U otra Nos habla Acerca de los vasos Por supuesto Que la mujer Es un vaso De Honra Porque en el reino Existen vasos De honra Y vasos De deshonra Vasos para la honra Y vasos Viles Ok Nosotros cuando Recibimos la bendición Estamos actuando Como vasos De honra Pero cuando Somos usados Para el pecado Somos vasos Viles Eso es lo que Tiene que ver La comparación Se ve con claridad En la antigüedad Porque en una habitación Habían vasos Para beber vino Para tomar agua Esos son vasos De honra Y los vasos De deshonra Pastor Para hacer chichi Número dos Así funcionaba Eso es un vaso De deshonra Entonces cuando Nosotros Empezamos a pasar Eso A la vida espiritual De las personas Nos damos cuenta Que muchas veces Podemos ser usados Como vasos De honra O vasos De deshonra Y cuando Estamos siendo Utilizados por el Enemigo Y por el pecado Y no tenemos Control ni dominio Propio sobre la situación Somos un vaso De deshonra Ya sea para nosotros Mismos Para la familia Para la comunidad Para el trabajo Es tu decisión Si eres un vaso De honra O un vaso De deshonra Amén Si los niños No pueden Es mejor de una vez Vayan y se sientan Al lado de sus padres Gracias De una vez Sí Los niños Van y se sientan Al lado de los padres Por favor Ok Continuemos Este vaso Llamado Mujer Este vaso Llamado Mujer Es un vaso De honra Que tiene que ser Santificado Los vasos Deben ser Santificados Separados Cuando el eterno Escogió una mujer La escogió Con tiempo La separó La santificó Para lograr Un propósito El eterno El eterno El eterno Tiene un propósito Diario Y es Derramar Bendición Como si fuera Lluvia Para arreglar La tierra El eterno Todos los días Tiene ese anhelo De derramar Bendición ¿Quiénes son los que van a poder Recibir esa bendición? Los que están Los vasos limpios Que pueden recibir esa bendición Porque los vasos sucios No reciben la bendición de Dios Los que vivieron en el campo Y saben que cuando cae la lluvia Hay que aprovechar ese momento De lluvia Y tienen los techos Bien organizados Con las canaletas Para que las canecas Se llenen de agua Porque ese momento Hay que aprovecharlo Porque la lluvia Es una gran bendición Los campos Tienen que estar listos Arados Para que la bendición Llamada lluvia Pueda ser recibida De la misma manera El eterno Dios Establece Esa bendición Para ser derramada Sobre los vasos De honra No solamente La mujer En la Biblia Es un vaso de honra También Israel Es un vaso de honra El pueblo de Dios Cuando nosotros Estudiamos proféticamente La escritura Israel Alegóricamente Es mencionada Como si fuera una mujer Israel se menciona Proféticamente Como una mujer Y eso es bien importante En la enseñanza Del día de hoy Porque el eterno Quiere derramar bendición Sobre el vaso Llamado Israel Porque lo escogió Con ese propósito Para que siempre Mantuviera una medida De bendición Apretada Remesida Y rebosante Ese es el propósito Del eterno Vamos a mirar Proféticamente Como la Biblia Nos explica acerca De ese concepto De mujer En el pueblo De Israel Jeremías 3 8 Yo noté Como la rebelde Israel Había cometido Adulterio Yo la despedí Y le di carta De divorcio Pero su hermana La desleal Yahudá No tuvo temor Ella también Fue Y se prostituyó Parece que estuviera Hablando de dos mujeres Una se llamaba Doña Israel Y la otra Doña Judá Pero está hablando Proféticamente De su pueblo Y es lo que quiero Que identifiquemos Cuando soñamos Con mujeres Normalmente Estamos soñando Con la iglesia La congregación La Keilagüe El pueblo de Dios Porque los sueños Deben ser interpretados Los sueños Deben ser interpretados Miren lo que dice Amos 5.2 Ha caído Para no levantarse más La doncella Israel Abandonada En su suelo Sin nadie Que la levante La doncella Israel Ese vaso Ahí con el título Que tiene Doncella Israel Es como si fuese Un vaso de honra Porque una doncella Es una virgen Pero ha caído Abandonada Al suelo Nadie Quien la levante Lo que era vaso De honra Se convirtió En vaso De deshonra Y en Apocalipsis 19 En 7 al 9 También tenemos Una referencia Profética Gozémonos Alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del cordero Y su novia Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Resplandeciente Y limpio Porque el lino fino Representa Los actos Justos De los santos El mensajero Me dijo Escribe Felices Los invitados A la cena De las bodas Del cordero Me dijo Además Estas Son palabras Verdaderas De Elohim Ahí nos está Hablando Cuando esa doncella Llamada Israel Vaya A las bodas Del cordero A casarse Con su esposo Entonces lo que yo quiero Es que Entendamos El concepto Profético De lo que representa La mujer Como vaso De honra E Israel Como mujer Que también Es un vaso De honra ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Voy claro? Hay un nacimiento Supremo En esta historia Hay un nacimiento Supremo Hay una mujer Escogida Hay un momento Específico Y especial Para que se dé Esa concepción ¿Quién es El concebido? Diga conmigo Mi primogénito El concebido Dice la escritura Es mi primogénito Vamos a hacer El análisis De esa mujer Que va a concebir Génesis 3.15 Por eso es tan importante Que sea de mente Profética Pondré en amistad Entre ti y la mujer Y entre tu linaje Y el suyo Este te golpeará La cabeza Y tú le herirás El talón El linaje Que iba a salir De esa mujer Tenía una misión Y una tarea De destruir A alguien Un linaje De mujer Una simiente Tazería Ella concebiría A un ser Que haría Un trabajo glorioso Ya sabemos Quién es Porque todos ustedes Conocen La profecía Mesiánica Desde donde empezó Ese versículo Empieza a desarrollar La profecía Mesiánica Pero como estoy Analizando La escritura Desde la perspectiva De la mujer Y del pueblo Miremos otra mujer Que proféticamente También engendraría Una nación Génesis 17 16 Yo la bendeciré De hecho Te voy a dar Un hijo Por medio de ella La bendeciré De modo Que dé origen A naciones Gobernantes De pueblos Saldrán de ella Le estaba hablando A Abraham Acerca de su esposa Sara Y le dijo Y a ella Le voy a dar Un hijo Y el hijo Que ella va a tener Será el responsable De que dé Orígenes A naciones Y gobernantes Vendrán del vientre De esa mujer Del vientre De esa mujer Van a nacer Naciones Nosotros Como estamos En un tiempo Muy Corto Por decirlo así No nos enseñaron A pensar De la manera De los patriarcas Cuando tú Tienes una semilla Aquí de naranja O de naranjo En el caso tal Una semilla De naranjo Acá puede ser Una sola semilla Pero potencialmente Tienes una riqueza Incalculable En esa mano Porque esa semilla Dará un árbol De naranjo Y ese árbol Dará muchas cosechas De naranjos Que producirán Muchas semillas Y esas muchas semillas Producirán muchos árboles Con muchas cosechas Y si nos vamos A la vuelta De 20 años Esa semilla Se convirtió En una riqueza Para un hombre Lo mismo Está pasando En ese versículo Aquí se está hablando De un hijo Que saldría Del vientre De una mujer Y que a través De ese vientre Se concebiría Una cera De gran bendición Para la humanidad Pueblos Y naciones Saldrían De esa concepción Por eso Es tan importante En la Torah Que es lo que Concibe el ser humano Que clases De hijos Trae a la vida Entonces Nosotros ahorita Que llevamos apenas Cuatro años En la Torah Pues ni nos preocupemos Por los que Engendramos antes Oremos por ellos Para que el Señor Tenga misericordia De los errores Que cometimos Por ignorancia Porque Si vamos a A pensar Cómo los engendramos Que el Señor Tenga misericordia Ha tenido misericordia Pero a partir De este tiempo Y se lo digo A las parejas jóvenes Y a los muchachos Si ustedes Deciden recibir Este mensaje Y este conocimiento Y el Eterno Les da la oportunidad De engendrar hijos Van a ser hijos Grandes y gloriosos Para la gloria Del Eterno Van a ser Hombres y mujeres Totalmente diferentes A los que se pueden Engendrar Sin tener el conocimiento De la Torah Ellos tienen Una oportunidad De rescate Nosotros lo que hicimos Ya lo hicimos Tenemos una oportunidad De restituir Y el Eterno No la puede dar Pero es muy importante Que hoy Entendamos Esas concepciones No hablamos En este caso De cualquier mujer Porque hablar De aquella mujer Que fue concebida Para atraer A la vida Al machía Era una mujer especial Separada De lo común Era santificada Y guardada Para ese propósito Y si hablamos De Sara Aprendimos De una manera Tan tremenda Que Sara No solamente Fue santificada Sino que fue Esterilizada Recuerdan que Normalmente Los grandes hombres De la escritura Vienen de vientres Estériles Porque ese vientre Fue esterilizado No permitió Dios Que se concibiera Antes de que Se concibiera Lo que era Para su gloria Y su honra Entonces nos dimos cuenta Que más bien No era una maldición Sino que era una bendición Mantener ese vientre Estéril Para lo que iban a hacer ahí O sea que una mujer En el pueblo de Dios Que se supone Que está estéril Ojo que te están Esterilizando Para que nazca algo Grande y poderoso Ahí Amén Son especiales Son mujeres Separadas Son mujeres Escogidas Y santificadas Para ese propósito Grande Y majestuoso Vamos a hablar De los momentos Especiales De esas concepciones La concepción Amados hermanos De una familia Es el ser Es el momento De ser Especiales Es un momento Para ser muy Muy especial Cuando usted Va a tener Una relación Con su esposo Cuando usted Va a tener Una relación Conyugal Con su esposa Tiene que ser Un momento Muy Muy Especial Tiene que ser Inclusive Un momento Que ha sido Envuelto en oración Y termina en oración Ay pastor Yo no me veo Ahí orando Después Ni antes Cultural Cultural Porque un hombre De Torah No lo hace Si no es así Porque él sabe Que tiene el privilegio De engendrar A un rey De la tierra A un príncipe De la tierra Ese es el pensamiento De ellos Nosotros no Por eso les digo Estamos en un proceso De descontaminación Y de desasimilación Nosotros nos estamos Asimilando nuevamente A la Torah Entonces nosotros Estamos aprendiendo Experimente Tenga conciencia Del momento Del acto sexual Con su esposa Lo sublime que es Y que usted logra Inclusive terminar Con ese momento Cantando el chema Yo no me río Porque ya lo canto Hay que cambiar la mente Hay que cambiar la mente Porque si no Vamos a seguir Engendrando hijos Bajo los conceptos De lujuria Y eso La paracha No lo enseña Si en el momento De la concepción Usted está Bajo lujuria O por algún pecado Usted le transmite Automáticamente Eso a esa nueva De a ti ¿Ves muchachito Por qué nació así? Por culpa tuya Es tan importante A nosotros Desde el principio De ejecutar Torah Es para la bendición Ya confirmamos Con el hecho De leer en Génesis 3.15 El concepto De el Mashiach Donde se anunciaba Proféticamente Esta gloriosa Manifestación Del Salvador Pero Hay un momento En Génesis Capítulo 49 Versículo 10 Donde también Se le nombra Pero de una manera Diferente A ese Mashiach A ese que iba A ser establecido Para lograr Un propósito grande En un vientre Especial ¿Cómo dice Ese versículo? El cetro No se apartará De Yahudá Ni la vara De gobernantes De entre sus pies Hasta que venga Shiloh Y el homenaje De los pueblos Será suyo La palabra Shiloh No tiene una traducción Específica Es una palabra hebrea Que tiene mucha profundidad Pero lo único Que tiene como marco De referencia Es que está hablando Del Mesías Shiloh Es una forma De hablar Del Mashiach Aquel Redentor Que recibiría La gloria De todos los pueblos De ese Se está hablando En ese versículo ¿Cuándo fue Ese momento De Shiloh? ¿Cuándo fue Ese momento De Hamashiach Venir Y establecer Su plan Y su propósito En esta tierra? Hay cuatro versículos Que vamos a leer Pero esos versículos Entretenen algo Importante En ese nacimiento Porque ese Shiloh Y ese Hamashiach Venía con un propósito Grande y poderoso Y es ese propósito Que a usted le atañe Que a usted lo involucra Que a usted Lo envuelve En el plan divino de Dios Por eso es tan importante Conocer ese nacimiento Lucas 1.34 y 35 dice Entonces Miriam Le dijo al mensajero ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo esposo El mensajero Le respondió El Espíritu de Santidad Vendrá sobre ti El poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo de Elohim Una concepción Como nunca Ha habido En la humanidad El acto de pureza Y de amor Más grande Que se ha manifestado Con un vaso De honra Que nadie más Ha tenido Como privilegio Una mujer Que iba a ser Cubierta Por el poder Del Altísimo Y que ese vientre Automáticamente En ese momento Engendraría Shiloh Al Mashiach Es bien importante Ese versículo Cuando nosotros Ya vamos teniendo Por Torá La grandeza Y la importancia De ese momento Quien era El que iba a ser Engendrado Ahora Si nosotros Leemos todo el capítulo Y nos damos cuenta De la actitud De Miriam La forma En que recibió Le dice ¿Cómo le dice? Pero es que yo nunca He estado con un varón Vaso santificado Vaso de hombre Cuando dice Nunca he estado Con un varón Yo le garantizo Que ni siquiera Una tocadita de mano Por eso es tan Importante Que nosotros Hoy eduquemos A nuestros hijos Queremos ver Algo grande En nuestros hijos Eduquémoslos De acuerdo a la Torá Pero si usted No es capaz De educar a sus hijos Como dice la Torá No pretenda Que sus hijos Hagan grandes cosas Mañana Y si las hacen Era porque Dios Tenía cosas más superiores Que las que estaba haciendo Porque nosotros Nos conformamos Con cualquier cosa Y yo pienso Y considero Que nuestros hijos Están hechos para Cosas muy grandes En este tiempo Porque este es el tiempo De la venida de Chilón El regreso Del machián Y eso tiene que ver Con otra mujer El pueblo Estamos viendo El momento De la concepción Del machián Y Mateo Lo describe De la siguiente manera En el capítulo 1 Versículo 23 Mire La Virgen La Virgen concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarán su nombre Immanuel Que traducido Quiere decir Con nosotros Está el ojín Immanuel El santo ser Que nacería Sería llamado Emanuel Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Anunciado por Isaías De manera extraordinaria En Isaías 7.14 Hablando de la misma concepción Ciertamente El mismo Yahweh Les dará una señal De su propia elección Mire La Virgen ha concebido Y va a dar a luz Un hijo Que le ponga El nombre de Immanuel Que le ponga El nombre de Dios Con nosotros ¿Quién es ese Dios Con nosotros? El famoso versículo Del pastor Diego Higuita No puede faltar Isaías 9.6 Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Se nos ha dado Y la autoridad Descansará Sobre sus hombros Le pondrán Por nombre Pelejoez El Gibor Abiad Sar Shalom Admirable Consejero Poderoso Héroe Padre Perpetuo Príncipe de Paz Padre Perpetuo No es el Padre Perpetuo Que es Dios Con nosotros El niño Que iba a nacer Padre Perpetuo Ese momento Lo tenemos que aprender A valorar De forma Tan espiritual Al entender Que fue Lo que se depositó En ese vientre Para que tenga sentido Nuestra fe Nuestra emuná Nosotros hemos decidido Creer en esto En eso milagroso Nosotros hemos decidido Creer En esa historia De amor Hemos decidido Creer Ahora Con que nivel De confianza Hemos puesto Nuestro pensamiento De que eso es verdad Porque ahí es donde Está el problema Si estamos aquí Es porque Como que esa historia Tiene sentido Pero ahora el problema Es mío Si en mi mente Se concibió la verdad De que eso fue así Porque es que Por eso es que Muchos dudan Con el pasar del tiempo Será que es César Mesías Y miren lo que dice La escritura en Juan 1.14 Para confirmar Y la palabra Se hizo carne Y acampó Entre nosotros Y vimos su gloria Una gloria Como del unigénito Del Padre Lleno de amor Y verdad La versión Textual Me gusta Como dice Y la palabra Se hizo carne Y tabernaculizó Entre nosotros Se hizo tabernáculo En medio de nosotros ¿Quién? El que estaba Como palabra de Dios Y el versículo que viene Conecta directamente Con usted Juan 20.29 Yahoshua le dijo Porque me has visto O has creído Felices Los que creen Sin ver Bienaventurados Felices Y gozosos Los que creen Sin Mira al del lado Y dale Yo no vi nada De eso Usted no vio Nada de eso Y usted está aquí Confiando En que eso es Lo que a usted Lo mueve En la fe En la emuná Pero usted no lo vio O sea que usted Es un bienaventurado Por creer En ese evento Sobrenatural Milagroso Santo Y perfecto ¿Usted cree eso? ¿Usted cree esa historia? ¿De verdad usted cree esa historia? ¿Seguro? Porque la que le voy a contar Es más brava Si usted cree esa historia Usted va a salir de aquí Y transformado Porque la que le voy a contar Es superior Se van a reír de usted Cuando se cuente esta historia ¿Sabían ustedes que estamos En el inicio del año bíblico? ¿Cierto? Hoy Hoy es primero de Nizam Primero de Abid Y en vista de todo este nuevo tiempo Si usted se va a ir Con una revelación poderosa hoy Es el primer día del año Y el Señor le va a dar Tremenda revelación hoy Entonces yo Yo dije bueno Organicemos todo Para que hagamos el encendido De la vela Encendamos Hagamos todo Y bien bonito Para él Porque yo quiero Que esta revelación Que usted se vaya a llevar hoy Esté enmarcada Por la obediencia Al mandamiento del Eterno Porque todo lo que hacemos En el Shabbat Y en el Habdalat En el Shabbat Es para Separar Los días comunes De los días santos Cuando nosotros separamos Hoy Con lo que vamos a hacer Hoy es rosco de ese Y le voy a pedir A los varones Que van a tocar Enchofar solamente Los días que ensayaron Acá Que se paren Acá con su Ahora a mirar Con beneplácito La semana pasada Iniciamos con La semana pasada Diego Higuita Para tu iglesia Ya viene un nuevo comienzo Para tu congregación Viene un nuevo comienzo Y llega Y me dice Y el sábado es Primero de Nizán Y voy a empezar A hacer cosas ahí grandes Y yo me asusté Y yo me asusté Pero me digo Solamente van a hacer Para los que guarden Para los que guarden Fielmente mi palabra Esto no va a ser Así para el grupo Ay no Que rico El pastor habló Y sigamos en el Tin, tirín No No tiene consecuencia Y es mantenernos En pureza Y en fidelidad El calendario de la Torah Me muestra Un inicio de año Después de haberme enseñado A mi la palabra Sheminí Un nuevo comienzo Estamos entregando Semillas de flores De colores De jardín Para sembrar Como recordatorio De que vamos a empezar Un nuevo año Lleno de buenas Intenciones En nuestro corazón Yo le pido al Eterno Que todas esas maticas Le salgan Porque como son Desmemoriados Usted pasa por el jardín Y dice Mira la matiga Que esas son Mis buenas intenciones Miren que flores Tan bonitas Se está echando Esas son las intenciones Buenas de mi corazón De ahora en adelante De ahora en adelante Me voy a volver Un hombre Una mujer de detalles Para con Dios Y que todo lo que yo haga Desde adentro de mi corazón Sea para agradarlo a Él Y le garantizo Que usted va a terminar Un año lleno de gloria Y de victoria Para la honra de su mamá Y eso nos lo informó La semana pasada Nos puso a hacer Este acto profético Un acto de obediencia Simple Pero es un recordatorio De que nuestros corazones Tienen que estar llenos De pureza Hoy se está enmarcando Un nuevo inicio Para el pueblo amado Del eterno Miren lo que dice Éxodo 12.1.2 Para que nosotros Hoy tengamos claridad De lo que vamos a hacer Yahweh dijo a Moshe Y a Aarón En la tierra de Mishrayim Este mes Marcará para ustedes El principio De los meses Será el primero De los meses Del año Para ustedes Baruch Hashem Este es el primero De los días De los meses Baruch Hashem Me voy para Salmos 81 Hoy es Roskodesh Hoy es Rosh Hashan Y es una fiesta Gloriosa Del eterno Voy a leerles El Salmo 81 Primero van a sonar Los chofares Para establecer El inicio de año Yo quiero que todo el mundo Se ponga de pie Porque este es un momento Muy importante Porque es importante Abrir Los meses Y los años De la forma Que la Torah Enseña Porque esa es la verdadera Guerra espiritual Cuando nosotros En la primicia De mi tiempo Establecemos La bendición Para todo el siglo Y hoy se están Estableciendo Dos ciclos Roskodesh Inicio del mes De aviv Y Rosh Hashanah En el inicio Del año Religioso Para guardar Las siete fiestas Del eterno Dentro de 14 días Estaremos celebrando Pesach Una de las fiestas Más elevadas Del pueblo hebreo Amén Entonces yo quiero Que en este momento Hagamos Como Dios A través De Salomón Le dijo a su pueblo Cuando oren Y miren Hacia mi casa Hacia la casa Que yo te he construido Y ellos Oraren Y declararen La bendición Tú los escucharás Desde los cielos Entonces miremos Hacia el este Hacia la casa De Israel Amén Los hermanos Los hermanos Van a cantar Van a Recitar la oración Van a hacer El primer toque De Chofar Leo el Salmo 18 81 Hacen el segundo Toque de Chofar Leo el Salmo 19 Y cierran Y cierran Con tercer toque De Chofar A la una A las dos Y a las tres Dez Canten gozosamente a Elohim, nuestra fortaleza, canten con alegría al Elohim de Jacob, entonen la canción, toquen el pandero, el arpa melodiosa y la lira, toquen la trompeta en la luna nueva, en la luna llena y en el día de nuestra fiesta solemne, porque este es un estatuto perpetuo para Israel, una ley de Elohim, el Elohim de Jacob. Lo constituyó como testimonio para Yahosef, cuando salió triunfante de la tierra de Mirayim, oí una voz desconocida que decía, yo quité la carga de sus hombros, quité los cestos de sus manos, en las angustias llamaste y yo te libré, te respondí desde el escondite del trueno, te probé junto a las aguas de Meribah, oye pueblo mío y atmósfera de Israel si me oyes, no habrá en tu medio deidad ajena ni te inclinarás ante el Elohim extraño, yo Yahweh soy tu Elohim que te hice subir de la tierra de Mirayim, abre tu boca y yo la llenaré, pero mi pueblo no escuchó mi voz, y Israel no quiso atenderme, de manera que los abandoné a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Oh, si mi pueblo me oyera, y si Israel anduviera en mis caminos, en un instante subyugaría yo a todos sus enemigos, volvería a mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Yahweh se acobardarían ante él y su destrucción sería eterna, los sustentaría con el mejor trigo y con la miel de la peña los saciaría. Amén. El cielo cuenta la gloria del Elohim, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día le da al mensaje al otro día y una noche a la otra noche transmite sabiduría, no hablan, no hay palabras, no se escucha su voz, mas por toda la tierra sale su pregón, hasta el fin del mundo su mensaje, hasta el pabellón donde mora el sol. Este como esposo que sale de su alcoba, como atleta alegre emprende la carrera, de un lado del cielo comienza su salida y da vuelta hasta llegar al otro sin que nada escape a su calor. La Torah de Yahweh es perfecta y transforma la vida, los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo, los preceptos de Yahweh son gustos y alegran el corazón, la Torah de Yahweh es clara e ilumina los ojos, y respecto de Yahweh todo el respeto sea para Él, porque Él es puro y Él está conmigo para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos, del todo son justos, son más deseables que el oro, que mucho oro fino y más dulces que la miel, que las gotas del panal. Tu servidor les hace caso, en obedecerlos hay grande recompensa. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Líbrame de las faltas inadvertidas. Guarda también a tu servidor de los pecados voluntarios, que no tengan dominio sobre mí, entonces seré intachable, libre de grande ofensa. Sean aceptables las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón delante de ti, Yahweh, roca mía y redentor mío. Amén. Aleluya, quédense ahí, amados hermanos, y quiero que venga Juan Amores. Ven para acá, Juan. ¿Dónde está Juan Amores? Ya lo pueden atraer. ¿Lo pueden atraer? Pueden voltear hacia acá, mis amados hermanos. Recuerden que esta vela representa alejar de su pueblo. Sostiendo esta vela aquí, amado hermano. No tengas temor, si no la mueves, todo va a caer aquí en este pedacito. Siempre se pone un niño a que cargue esta vela por la pureza de su corazón. Y si ustedes notaron ahorita cuando empezó la alabanza, yo estaba esperando quién de esos niños era el que se postraba. Que no se postra porque es influencial, sino que brota de su corazón. Todo lo que quedaron sentados. Pero él, a esta edad, hay algo especial. Amén. Barujatá Adonai, Eloheinu, Mere Jaolán, Bore More, Nada de eso. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro Rey, del Universo, creador de las luminarias del fuego. Amén. Cuando nosotros hacemos el encendido de la vela del Javdalá, lo único que le estamos diciendo es que empieza un nuevo tiempo con la luz de Mashiach, pero es la luz del Ejad, de la unidad, del pueblo del Eterno. Amén. Que esa luz de unidad y de Ejad nos ilumine en este nuevo periodo, en este nuevo mes y en este nuevo año que comienza, y que caminemos en fidelidad a sus mandamientos. Bendito eres tú, eterno Dios, nuestro Rey del Universo, que hace distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las demás naciones, entre el séptimo día y los seis días de actividades. Bendito eres tú, Señor, que haces la distinción entre lo sagrado y lo profano. Apagamos la vela y todos decimos, ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias, amados. Ahora sí hicimos el cierre de trabajo, como debía hacerse. Pueden sentarse, amados hermanos. Quería esperar este momento, por eso no lo hicimos ahora, porque la idea principal hoy es que enmarquemos este día como es. Hoy es un día importante. Hoy es un Shabbat elevado. Hoy inicia un nuevo comienzo. Hay un inicio nuevo hoy. Y nosotros hacemos espiritualmente lo que nos corresponde, para que el Rey de las alturas haga lo que a Él le corresponde. Él solamente quiere este Had, Él solamente quiere esta unidad y este compromiso en momentos importantes. Y este es un Moed. Estamos en plena dirección con el Eterno, porque aquí no hay resistencia. Aquí la manifestación de su presencia no es porque los de alabanza cantaron bonito. ¡Ay no! Con la alabanza logramos romper esa resistencia que había. En los Moed no hay resistencia, porque es el tiempo escogido del Eterno. Ese es el tiempo de Dios. Estamos marcando en bendición este nuevo tiempo como un nuevo comienzo. La palabra que el Eterno me dio es ¡Sé fiel! Eso es todo. No está pidiendo más. ¿Usted quiere ver esa bendición? Te está diciendo el Eterno, ¡Sé fiel! No dijo más. Muchos de ustedes en este momento se pueden estar preguntando ¡Ay pastor! Pero eso que acabamos de hacer y todo lo que estamos haciendo no es como muy judío. Yo lo veo así como muy judío. Pues amado hermano, es más que eso. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque es necesario que en este tiempo empecemos nosotros a manifestar estos hebetos. Ha llegado el tiempo de que nosotros seamos los que lo hagamos. ¿Y por qué nosotros, pastor? ¿Por qué a nosotros en este tiempo? ¿Quiénes somos nosotros? Es el tiempo de que los Melo Hagoín, los justos de las naciones, empiecen a hacer lo que Dios los mandó a hacer. Si se lo van a dar, les se lo cuento. Pero para Dios es lo más importante. ¿Cómo se llaman los Melo Hagoín? Es el tiempo de que Efraín, se levante y tome su lugar. Este es el tiempo que Efraín se levanta y toma su lugar. ¿Cuál lugar, pastor? Primero te voy a dar cuatro razones para que identifiques cuál es el lugar de Efraín. Y vas a salir de aquí diciendo que me estoy loco. Pero como no lo digo yo, lo dice la Torah. Por eso les dije, ¿Ustedes creen la historia de amor anterior? Porque esta historia de amor... ¡Wow! Primera razón para que se levante Efraín, que es el pueblo de Dios que está en este lugar. Primera razón. ¿Quién es Efraín? Porque primero tengo que identificar quién es Efraín. Es el segundo hijo de Joseph. Joseph era el onceavo hijo de Israel, de Jacobo. Era el hijo más amado. Era el hijo más privilegiado que él tenía. Era realmente el fruto de vigor, de amor de él, porque fue el primer hijo con la mujer que él amaba. José no era cualquier hijo. Era el hijo preferido de Jacobo. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia de amor? Cuando volvió a aparecer Jacobo, Jacobo volvió a aparecer con dos hijos. Y en Génesis 48 del 12 al 19 nos relata la adopción de esos dos hijos. Génesis 48 no voy a leer todo Génesis 48 del 12 al 19 solamente le digo que en Génesis 48 del 12 al 19 se relata la adopción de los dos hijos de José de Efraín y Manasés siendo Efraín el menorcito. Efraín era el menor de José. Ahorita les voy a leer los versículos de la adopción pero escuchen quién es Efraín de acuerdo a la palabra de Dios. Jeremías 31 9 Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán porque yo soy siempre un padre para Israel Efraín es mi primogénito. ¿Quién es el primogénito del Dios de Israel? ¿Y quién es Efraín? ¡Vosotros! Espérense lo que falta porque muchos se van a reír de lo que yo les estoy diciendo hoy porque muchos judíos se van a sentir ofendidos con lo que yo les voy a enseñar hoy pero ellos no pueden borrar esa palabra de la escritura porque Efraín tomó la posición de primogénito en Israel y por eso le estoy hablando a los que se tienen que levantar como primogénitos en esta tierra. Y se lo voy a seguir leyendo. Somos las primicias por nombramiento directo de nuestro padre Jacob. Somos las primicias por nombramiento directo de nuestro padre Jacob. Entonces esto es para jactarnos de ninguna manera. No es para jactarnos. Pero es importante entender cuál es nuestra misión. si nosotros logramos despertar al conocimiento de lo que somos hoy en este ciclo y en este tiempo. La responsabilidad de usted entender quién es Efraín y el título que recibió Efraín como primogénito. Dos. Entender que una de las misiones suyas como Efraín es finalizar la historia de amor. Esa tarea nos toca a nosotros. Fuimos escogidos en este tiempo para darle final a esta historia de amor. Somos los encargados del regreso a casa. Amén. Somos los encargados de comprender la historia y decir es hora de regresar a casa. Amén. Oh my God. El cristiano Efraín a medida que despierte a la Torah y a los mandamientos los estamos comprometiendo con Israel y con Judá especialmente a culminar esta historia. Cuando el cristiano despierte en este conocimiento y en esta revelación de que usted es Efraín usted se asocia con Israel y especialmente con Judá para que podamos cumplir con la misión de terminar esta historia de amor. Pero no somos los segundos. Somos los primogénitos. Eso dice la Escritura. Somos los primogénitos dice la Escritura. Por eso les digo les pregunté ahorita bien ¿Ustedes creyeron aquella historia de amor? Porque esta les va a quedar más pesado creerla. Hasta que usted no se pare como primogénito de la casa de Israel usted no va a traer a sus hermanos. Si usted no se para con la actitud que se para un hermano mayor a cuidar de los más pequeños no va a pasar eso. Mientras que usted se siga viendo debajo de los hermanos de Judá no vas a cumplir con la tarea. Toma la posición primogénita la primogenitura que se te dio porque tú eres Efraín y a ti se te encargó esa misión. El cristiano Efraín a medida que despierte a la Torá y a los mandamientos nos estamos comprometiendo con Israel y con Judá especialmente a culminar esta historia. Yo quiero que usted se ponga de pie en ese momento amada familia y yo le pido al nombre poderoso de Yeshua Hamashia que usted pueda recibir esta palabra hoy en su corazón y que usted salga convencido de que usted sea el primogénito de Israel. la única forma de que tome verdadero peso en usted es si usted le cree a la Torá si usted lee la escritura y dice espérate que ahí dice que yo soy el primogénito de Israel y empiezo a comportarme como primogénito de Israel. Les advierto no lo estoy diciendo yo el manuscrito por excelencia que tú has decidido obedecer la Torá de Moshe lo dice y el Mesías les recordó en su tiempo esas palabras miren lo que dice Juan 5.46 y 47 Porque si ustedes le creyeran a Moshe me creerían a mí pues él escribió de mí pero si no creen a sus escritos ¿cómo creerán a mis palabras? Es tan importante hermanos que nosotros en la meditación tengamos claro si realmente nosotros le creemos a las palabras de Moshe o a quien le creemos nosotros Deuteronomio 18.15 refuerza la frase y dice Yahweh tu Elohim te levantará de entre tu propio pueblo a un profeta como yo a él deberán hacerle caso ¿quién es ese profeta que se iba a levantar como Moshe Yeshua y a Yeshua había que hacerle caso y las palabras de Yeshua es créanme las palabras de la Torah porque la Torah habla de mí y en la Torah está el orden de este plan y en la Torah está escrito que Efraín es el primogénito de Israel por eso le digo el día que usted le diga esto a un judío el que te dice no, eso está loco entonces tú se lo muestras en la Escritura entonces explícame para quién son estas palabras y muéstrame a Efraín que tú conoces muéstrame a tu hermano Efraín donde está recuerden que no lo estoy diciendo yo lo dice la Torah pero yo si les digo que ustedes deben tomar su rol como primogénitos para hacerlo ustedes van a tener que hacer un cambio dramático en su existencia y a partir de hoy usted va a empezar a vivir ese cambio dramático si usted cree estas palabras porque el cambio va a ser dramático y cuando hablo de dramático va a ser fuerte un cambio de gran bendición para su vida lo único que usted tiene que hacer es mantenerse fiel y creer que usted es primogénito de Efraín porque llevamos cuatro años creyendo que somos Efraín si o no que hemos predicado que somos Efraín entonces porque te asusta decirte hoy que la escritura dice que Efraín es el primogénito cuando la palabra dice que nos va a mover de gloria en gloria y de victoria en victoria nos va a elevar en el concepto para que nosotros vamos a arrebatar las bendiciones que nos corresponden eres el primogénito de Israel no lo digo yo posees el derecho de primogenitura Génesis 48 15 y 16 y bendijo a Yosef diciendo Haylojim en cuyos caminos anduvieron mis padres Abraham y Isaac Haylojim que ha sido mi pastor desde mi nacimiento hasta este día el mensajero que me ha rescatado de todo mal bendiga a los muchachos a Efraín y a Manasés en ellos se recordará mi nombre y los nombres de mis padres Abraham y Isaac y que ellos lleguen a ser grandes multitudes sobre la tierra en ellos dos se recordará mi nombre y cual es el nombre de Jacob en Efraín y Manasés esta bendición no se la dio a ninguno ni siquiera a Judá en estos dos muchachitos hijos de la egipcia se recordará mi nombre y mi nombre es Israel pero sigamos que todavía no hemos terminado como empieza el versículo y bendigo a Yosef diciendo Haylojim en cuyos caminos anduvieron mis padres quienes son los padres de Israel Abraham e Isaac y fue la palabra que yo les di la semana pasada en Malaquías 4.4 al 6 dice acuérdense de la Torah de mi servidor Moshe a quien le encargué en jorer leyes y reglas para todo Israel miren yo les enviaré al profeta Elijá antes del terrible y tremendo día de Yahweh él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que cuando yo venga no azote la tierra con total destrucción ¿están entendiendo cuál es la reconciliación de los hijos con los padres? nosotros como Efraín nos tenemos que reconciliar con nuestro padre Abraham con nuestro padre Isaac y con nuestro padre Jacob porque esos son los padres de nosotros en la febrea y el corazón de ellos era la Torah y la sangre que corría por ese corazón era la obediencia a esa Torah eso fue lo que marcó la diferencia en todo habitante de Israel que no tuvieron el grado de obediencia de Abraham de Isaac y Jacob y esta es la reconciliación que el eterno quiere de este Efraín con sus padres porque si Efraín y Manasés toman el nombre de Israel dice que ellos se van a reconciliar con Abraham y con Isaac creo que lo tome proféticamente porque lo que le estoy diciendo es pesado y difícil de digerir y si le da indigestión espiritual lo mental tranquilo muchas palabras de las que dijo el Mesías eran difíciles de digerir y esta es una de ellas necesitamos volver al corazón de los padres Abraham Isaac y Jacob quien es Israel y nosotros como Efraín donde sé recordar a su nombre quiero que sepas que tu concepción en el ambiente profético fue establecida desde hace mucho tiempo no lo digo yo hermano la Torah dice que Efraín era el primogénito y tú eres Efraín la concepción tuya fue hace miles de años y en el vientre puro de Israel ahí se gestó tu alma y hoy el eterno está recogiendo a sus hijos pero tú tienes un peso superior en muchas áreas porque tú eres el primogénito por orden divino ¿por qué nunca lo judío dar una enseñanza donde digan estamos esperando y buscando a nuestro primogénito al primogénito Efraín si la Torah lo dice y se conoce en la Torah de Peapa yo voy a buscar si hay alguien judío que está esperando que aparezca el primogénito llamado Efraín no la he visto hasta el día de hoy por eso quiero que sepan que me van a decir loco la concepción tuya fue profética el día que fuiste concebido para ser primogénito en Israel no lo digo yo lo dice Génesis 48 19 pero su padre objetó diciendo lo sé hijo mío lo sé él también llegará a ser un pueblo y también será grande pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones está hablando de los hermanitos menores que recibieron el título de primogénitos ustedes son una parte de ese gran Efraín que se está levantando en todas las naciones de la tierra pero yo no sé cuántos ministros y pastores les están diciendo tú eres el primogénito tú eres el primogénito empieza a vivir como un primogénito de Israel y se te entregará la doble herencia que te corresponde la doble herencia es para el primogénito la doble herencia es el primogénito yo lloraba esta mañana cuando yo en esa mesa podía sentir quien soy no para alardearme y para jactarme no porque el eterno me enseñó que fuera humilde pero dentro de mi ser el espíritu que hoy se está levantando es el hijo de mi primo soy un primogénito de Israel yo soy primogénito de Israel la escritura lo dice la Torah lo confirma las palabras del eterno lo dijeron y yo lo creo yo lo creo y voy a empezar a vivir como un primogénito de Israel vuelvo y le repito Jeremías 31.9 y aprendas en lo de memoria vendrán con llanto y con compasión los guiaré los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán porque yo soy siempre un padre para Israel Efraín es mi primogénito yo no estoy pretendiendo de que usted haga clic así no, no ya el pastor en mitad de no pero si alguien siente lo que yo sentí esta mañana y empieza a entender su primogenitura en Israel y todo el que esté dispuesto a asumir ese rol como primogénito en Israel yo le voy a pedir el que pase aquí al frente y no se le olvide que está dando los pasos como primogénito de Israel porque cuando usted da el paso como primogénito de Israel usted está dando el paso también para entregarse plenamente a como vive el primogénito de Israel es compromiso hay algo más elevado y ustedes saben quiénes sin decirlo han mostrado la primogenitura Judá Judá han mostrado siempre un una grandeza por la entrega que han tenido cuando hablo de Judá hablo de aquellos que han obedecido la Torah sin importarles que se burlen de ellos sin importar que los masacren sin importar que los maten sin importar que los señalen sin importar que se burlen de ellos no les importa porque ellos saben quiénes son pero yo hoy te estoy mostrando la escritura donde dice que tú eres el primogénito y puedes ir a revisar todos estos versículos y a leer el contexto de todos estos versículos y te seguirá repitiendo Efraín tú eres mi primogénito yo te adopté y te adopté con todo el amor de hijo y aquí te entrego la doble porción usted es el beneficiario de la doble porción si usted lo recibe van a empezar a romperse en cadenas generacionales en su vida que lo querían tener amarrado a la escasez y cuando hablo de esto hablo del ámbito integral en la salud en la pobreza en el trabajo en el conocimiento familiarmente viviendo como un escaso y el eterno te está diciendo tú eres mi primogénito y hoy te estás informando del nivel que tienes delante de mí no podemos seguir viviendo como hijos de segunda tenemos que aprender a vivir como vive un primogénito llevar el nombre de ese padre en alguien donde quiera que entremos que sepan que se posaron los pies que nuestras palabras cambien que nuestra forma de saludar cambien que nuestra forma de hablar cambien y que solamente salgan palabras de un primogénito sabio que estudia la escritura y que camina para la gloria del eterno yo le pido al Dios de Israel que el primogénito de Israel que está aquí delante de él en este altar pueda doblegar la ira pueda doblegar el enojo la rabia pueda doblegar todo aquello que lo aleja de esa primogenitura pueda vencer la lujuria pueda vencer los vicios sexuales los vicios físicos los vicios químicos que tú puedas vencer como un verdadero primogénito de Israel que tú empieces a verte no como te mostraban tus padres que eras hoy tienes que renunciar a la paternidad de esta tierra porque ellos no nos dieron el ejemplo para caminar como primogénitos ellos no tienen la culpa ellos no fueron educados en este concepto amado siervo amado hijo del altísimo le hablo a los primogénitos del Dios de Israel crecimos en escasez crecimos con familias disfuncionales crecimos sin conocer la verdadera autoridad ni la disciplina nadie nos enseñó su Torah pero hoy el eterno te llamó a que conozcas la Torah el eterno te llamó a que te alinies con los pactos porque todos los pactos te pertenecen y es lo único que te dice sé fiel a lo que yo te estoy diciendo tú eres mi primogénito y no te lo estoy diciendo para hacerte sentir bien yo te lo estoy diciendo para hacerte sentir bien lo dice la escritura tú eres Efraín mi primogénito y donde quiera que camines yo voy a ver a mi primogénito pero te tienes que enterar y vivir como primogénito y un primogénito es fiel a la casa de Dios un primogénito es fiel a las palabras de su padre y las palabras nuestras se llaman Torah y las palabras que nosotros obedecemos son los mandamientos de Dios porque fuimos injertados al precio más elevado porque fuimos comprados a precio de sangre para volver a formar parte de los pactos eso es lo grande del Mesías en nosotros que por nosotros ahora corre sangre hebrea el ADN tuyo es hebreo pero el título es primogénito quizás no tengamos la bendición de erudición que le correspondía a mudar quizás no tengamos el centro de gobierno porque le corresponde a mudar pero tenemos el título de primogénito y para nosotros corresponde la doble porción de Israel y él va a cumplir milimétricamente su Torah y para el primogénito es la doble porción de su riqueza la mitad de la riqueza le pertenece a Efraín la otra mitad se la reparten los otros once y te garantizo que lo va a cumplir porque él cumple su parada cosa mi ojo no vio ni oído yo ni ha subido al corazón de los hombres de este tiempo por eso nos van a llamar locos que se creen estos léelo léelo porque aquí dice que yo soy Efraín yo fui dispersado yo terminé adorando el palo y la piedra yo terminé en adulterio y en fornicaciones yo soy un hombre de labios inmundos que creció en medio de un pueblo de labios inmundos pero es aquí el arcángel ha tomado la tenaza del trono de Dios y ha tomado el carbón encendido y ha tocado mis labios y mi pecado ha sido perdonado y entonces dije a quien enviaré y quien irá por mi y yo le dije eme aquí envíame a mi y eso es Efraín tú eres de esos no importa la familia que vengas no importa lo que hayas vivido si la sangre del Mesías hoy tuvo el valor sobre tu vida y usted entiende que este es un nuevo comienzo dígale padre este es un nuevo comienzo padre yo tomo este nuevo comienzo para mi vida padre permíteme vivir este año de la forma correcta permíteme a través de tu espíritu ser fiel a tu palabra ser fiel a tus mandamientos padre eterno que este año sea un año de libertad y de liberación que sea un año de cambio que sea un año de compromiso enséñame a vivir como un primogénito aquí no importa no hermano sino lo que usted le cree a la palabra de Dios este enseñanza yo le pido a la terna algún día que me permita hacer las manchones porque este es el evangelio verdadero esta es la restauración verdadera que todo Israel que ha sido esparcido vuelva a tomar su posición como primogénito y cuando un hijo es restaurado a su posición original y recibe el anillo y recibe el calzado y recibe la vestidura y goza de los placeres que tiene bajo el techo de su casa respetará su casa valorará porque nosotros fuimos y terminamos allá comiendo algarrobas con los cerdos y ya nos cansamos de eso hoy queremos regresar a casa de papá y la noticia que te da el eterno hoy es hoy regresas como primogénito esa es la noticia del padre a mi me ministro esa palabra hoy a las 5 de la mañana ¿a qué horas te llegó a ti el mensaje Alejandro? a las 5 de la mañana empecé yo porque yo les mando para que saquen esos y yo esa mañana ya solito yo no merezco esta posición yo nunca lo había leído así hermano yo he leído yo he pasado por ahí muchas veces pero yo nunca me vi como primogénito en este plan tú te viste como primogénita y tú te conoces la Biblia pues te felicito hermana aprende a vivir como primogénita yo nunca me vi como un primogénito de Israel bueno a mi me salvaron gloria de Eterno me murieron por la sangre y bendito el Señor ahora me está yendo mucho mejor que antes no porque yo cuando yo leí esa palabra hoy es espérate que lo que nos espera es algo muy grande para la gloria de Eterno es muy grande lo que yo estoy viendo hoy en la vida mía y en la vida de este pueblo sé fiel vamos a cantarle a Eterno subele a ese tema aleluya vamos a adorar a Eterno en ese momento aleluya aleluya tú eres primogénito tú vas a ser usado grandemente como primogénito del Dios de Israel de la casa de Israel primogénito aleluya aleluya Padre hoy en ese pueblo y a estos hijos tuyos primogénitos y empieza a entregarles Padre entregale la doble porción que les corresponde aleluya aleluya bendito es el Rey hoy en ese pueblo bendito es el Rey escucha el canto sin dirección van a novenas sin el pastor hoy en ese pueblo envíame a nosotros a los que nos ponen a este mensaje envíame a mí envíame a mí envíame a mí Padre envíame a mí 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 Amén. 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 En el nombre de Jeshu, él y en el nombre de Jeshu, entreganle las palabras de la gloria al suelo, perdón اليos... que lo han recibido. envíame a mi envíame a mi envíame a mi Yo iré por aquellos que van a existir La doble provisión para el nombre de Yeshua La doble provisión en el nombre de Yeshua La doble provisión para los hijos en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua en el nombre de Yeshua desata esa doble provisión eso que estaba estancado Padre desátalo porque no se entiende no es un tipo de lectura que entra en el espada lo que les corresponde en el nombre de Yeshua Padre entregales el doble el doble de lo que es de Dios Padre en el nombre de Yeshua oh Aleluya en el doble en el nombre de Yeshua 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 es tu Padre oh Aleluya 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 Existe uno, mi Señor Bendito el Rey Que me quito de paz Que da de tristeza y dolor